Como estamos viendo en las imágenes, se descubrió por primera vez un nido de avispones asesinos en Estados Unidos. Hay que recordar que hace unos meses fueron noticia estos avispones porque habían llegado a los Estados Unidos, son avispones que se encuentran por lo generalmente en Asia, y llegaron a los Estados Unidos. Y por primera vez se descubrió un nido de estos avispones en dicho país. Fue descubierto por científicos del estado de Washington y lo erradicaron para proteger a las abejas nativas, informaron las autoridades medioambientales. Porque hay que destacar que estos avispones se alimentan de las abejas, pero como ustedes saben las abejas son muy importantes para el planeta Tierra. Trabajadores del Departamento de Agricultura del estado se pasaron semanas buscando, atrapando y usando hilo dental para atar dispositivos de rastreo a avispones asiáticos gigantes, como estamos viendo en las imágenes, cuya picadura es sumamente dolorosa, pero cuya verdadera amenaza es para las abejas que polinizan los cultivos. El panal que encontraron tiene aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto, y contiene entre 100 y 200 avispones, de acuerdo con los científicos, que sospechaban que estaba en el área desde que los insectos invasores comenzaron a aparecer a finales del año pasado. Como dijimos anteriormente, los expertos erradicaron el nido para evitar que prolifere esta especie invasora, que puede alcanzar casi 5 centímetros de longitud y es designado por algunos como avispones asesinos, que es peligroso tanto para las abejas, pero también como los seres humanos. Aún no se sabe cómo arribó esta especie a Estados Unidos, pero bueno, como se sabe, llegaron desde Asia. A diferencia del avispón gigante, el avispón asiático de patas amarillas ha comenzado a colonizar parte de Europa Occidental, donde llegó probablemente en 2004 con una carga de cerámica enviada desde China, a una localidad del suroeste de Francia, donde comenzó a polular. Todo como siempre llega desde China. Por eso también llamó la atención de cómo llegaron estos avispones, porque también se dice que llegaron desde China. Y justo surgió también esto del coronavirus que había surgido desde China, y bueno, generó mucha polémica. Pese al apodo y los temores generados en un año tan sombrío, el mayor avispón del mundo mata como máximo a una decena de personas al año. En países asiáticos, los expertos piensan que probablemente es mucho menos. Pero como dijimos, la amenaza real de los avispones asiáticos gigantes son sus devastadores ataques contra las abejas, que no solamente están bajo esta amenaza, sino también son diezmadas por problemas como ácaros, enfermedades, pesticidas y pérdida de alimento. Un pequeño grupo de avispones asiáticos puede matar a toda una colmena en horas, y ya han destruido seis o siete en el estado de Washington. El nido fue encontrado después de que un trabajador del departamento de agricultura atrapó dos de los avispones el miércoles. Dos más fueron capturados el jueves. Usando hilo dental, los entomólogos fueron capaces de conectar rastreadores de radio a tres avispones, el segundo de los cuales no llegó al descubrimiento del nido. Bueno, para finalizar más que nada, se eliminó este nido y más que nada es para cuidar a las abejas que polinizan a las plantas. Y también son muy importantes para el planeta Tierra. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, ponenle me gusta y acuérdense a apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos. Gracias.